lo que queremos cambiar son las páginas que hay aquí nosotros pusimos aquí que había la página de inicio sobre mí y luego tenemos recetas y postres nosotros ya no queremos recetas y postres lo voy a quitar nosotros ahora queremos nosotros ahora queremos añadir un enlace externo que nos lleve a recetas saladas entonces tú ya has hecho perfectamente lo de poner todas las recetas que están saladas la has puesto en la etiqueta recetas saladas entonces yo lo doy aquí y me salen todas las recetas saladas entonces yo cojo esta dirección de arriba la url la copio y en la ventanita esta de menú le digo título de la página recetas saladas y le pego aquí la dirección que lleva a todas las recetas saladas que la hemos sacado ahí y ya está recetas saladas la pongo aquí mierda ahí va a ir recetas saladas recetas saladas y ahora con lo propio con la otra que son recetas dulces recetas dulces fíjate le doy aquí le doy aquí a recetas dulces y eso me da la dirección que lleva a todas las recetas dulces de tublo y ahora le digo en el menú en las páginas de arriba me voy a agregar un enlace externo recetas dulces y la colocó en su sitio que es aquí ahí no aquí venga guardar ya está ahora panadería también le pone panadería sí, y helado y sorbete panadería, helado y sorbete como está puesto todo ahí vale, pues nos vamos aquí a panadería que hay cuatro recetas, ya pone aquí panadería copiar y le digo en las páginas del menú le añado uno nuevo que es panadería y le pego aquí la dirección control V panadería guardar panadería y helados y sorbetes panadería y helados y sorbetes está aquí bueno, Alejandro ¿cómo no me voy a poner aquí? no me voy a poner aquí no me voy a ir ya pues estáis poniendo las botas y no en este ejercicio cada vez cada vez que hace un blog es como si le comiera eso esto hace un blog un artículo de la disorbet es como si te lo comiera esto es un gorda que no vea eso debería estar por ahí esto debería estar por ahí cosas tan buenas eso debería estar por ahí eso debería ser como matri que comían ahí una cosa ahí rara un puré feo que todo el mundo coma lo mismo yo hice un algún potaje y me salió bien y el arroz también me ha salido bien que no soy tan malo como todo exponerse ¿sabes? ya a ver no se te ha pasado nunca la ronda no, 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 no en serio yo le digo a los niños es que no no es una cuestión de exponerse tú crees que te vas a animar porque es la primera vez y no está y luego lo pruebe y dice coño me ha salido bueno y yo crees que no me va a salir bien y claro lo que puede fallar es en el toque de sal sí, pero eso se no se le echa salido se le echa un poquito pero es una cuestión de ponerse y claro a mí me encanta la rodilla me encanta tú nunca has hecho de comer y tenés inseguridad pero tú haces lo que te dice la receta y te sales más o menos bien a lo mejor alguna vez la caga pero vas aprendiendo y te envicia te envicia y el gustazo que da que la gente bueno, yo lo he hecho dos veces en mi vida que la gente coma algo que tú ha hecho y le guste ya ve es un gustazo no te siente bien ni nada como te dicen que sí, que bueno está que está para superse los huevos sí ahora ya está y ahora esta receta por ejemplo no tiene foto no sé qué ha pasado con esa foto pongo que no la has puesto que ya no la hemos comido una cabrona con carne no tiene foto esto ya es ok 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 no la has puesto no la has puesto